Para vecinos de la zona 18 ya no es una ventaja contar con un centro de salud como el que se ubica en la colonia Santalena 3. Hay múltiples denuncias por la escasez y supuesta mala atención. No hay medicina, de que el director no se preocupa, de que se tratan mal a los pacientes cuando vienen. Lo tienen a uno, viene uno con fiebre a la calle, porque acá no puede entrar uno. Y antes no era así. La semana pasada una señora enferma pasó varias horas en la calle esperando a ser atendida, a tal punto que primero se desmayó en la calle. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué pasó con él? ¡Uy! 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 Muchos de las autoridades que tenemos en los puestos, ¿verdad? La preocupación y la buena administración, porque a veces nos ponen gente en los puestos que no tienen aquella vocación de administración y esa vocación de servicio hacia el pueblo de Guatemala, sino que solo los ponen por conveniencia. Una señora llegó a pedir atención para su nieta enferma y durante las casi tres horas que estuvimos no había sido atendida. No la han atendido, me dijeron que me esperara hasta que dieran los números, me dijeron y la nena viene con gran fiebre y dolor de cabeza y le duelen los huesos, dice que tiene frío y está llevando solo aquí, yo la tenía allá y se vino para acá. Y no lo atienden a uno, más bien lo mandan para afuera porque me dijeron que me viniera para afuera y que me iban a llamar. Ante esas denuncias consultamos al director del Centro de Salud, quien al parecer no ha notado estas quejas. Yo tengo ese control y actualmente en ningún momento he visto un maltrato al paciente. Yo desde que vine aquí tengo poco tiempo de estar por acá, he dicho que el respeto es fundamental, no solo para el paciente, para los compañeros de trabajo y para las autoridades. Para mí el respeto es fundamental. La situación del Centro de Salud ha llegado al extremo de no tener un sanitario y los mismos vecinos hicieron la colecta para donar uno. Telediario, información actual.